La novedad que tenemos nosotros la publicamos en Facebook, armamos un Facebook que se llama Buscamos a Facu, es un Facebook público para que todos los que puedan dar una mano la den. Es el lugar donde centralizamos más de 3.000 personas que en el lapso de estas horas lo están buscando. Fuimos a hospitales y ahora estamos yendo a Tigre, hicimos folletos que lo pueden bajar mismo de ahí del Facebook, lo encuentran ahí, cualquier dato es útil, vamos a usar ese medio porque es la mejor forma de centralizarlo. Agradecemos a Prefectura que está haciendo un laburo increíble, realmente están haciendo todo lo posible y bueno, se puede ver el movimiento.